Hola, muy buenos días, bueno, pues muy feliz de estar aquí con ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y bueno, pues tenemos ahora Rock otra vez. Claro que sí. Tenemos a un excelente grupo, a ver, tú di el nombre. Lola and Love, Lola and Love, ya sé que está difícil, pero bueno, ya cuando le agarras la ondita ya es fácil, Lola and Love. O nos pueden decir los LOL también. Los LOL, bueno, nos vas a explicar luego qué significa exactamente, porque yo sé que te lo han preguntado muchas veces, pero bueno, es una abreviación de dos palabras, ¿verdad? De lenguaje cibernético, LOL es la fablao, que ríe, y Love, pues, ama. O sea que ríe y ama. Excelente, qué mejor, ¿no? Oye, qué maravilla, está riendo, o sea, yo creo que es tan saludable la risa. Claro, y si estás enamorado y amar la vida en general, extraordinario. Vamos a escuchar un tema, platícame de ese tema que vamos a escuchar, Daniela. Bueno, Leonardo, antes que nada, Leonardo, Daniela Manolo, bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos de Mujer Fatal. Bueno, es un tema que hicimos pensando en cómo se había transformado esta historia de la Mujer Fatal, no sé, desde Marilyn Monroe o David Bardot, le quisimos dar actualidad, el video es algo perverso, y bueno, este sencillo fue muy fuerte en nuestro disco pasado, y lo tocamos con mucho gusto para todos los fans. ¿Cómo que perverso? Bueno, pues es que es un poco, tiene una escena medio... El video donde salen ustedes. Ese video de Mujer Fatal, y bueno, nada más tengo que declarar que todo bien conmigo. No se crean todo lo que ven en los videos. Exactamente. Y bueno, esto es Mujer Fatal, el primer sencillo de nuestro segundo álbum, titulado Electro Pop Power. Y más al rato, Juego Siniestro. ¿Y ese video cuándo lo vamos a poder ver? Juego Siniestro va a estar la próxima semana, ya en rotación, es el primer sencillo de nuestro tercer álbum, que se titula también Juego Siniestro. Y bueno, al rato vamos a hacer el estreno de esa rola, que bueno, apenas estamos empezando la promoción, entonces, Mujer Fatal, luego Juego Siniestro. Bueno, pues escuchamos. Mujer Fatal. Mujer Fatal. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Te vi con tu vestido blanco, tacón, los labios bien pintados, tu piel se clava en mi pupila, me pierdo en tu cintura, tu cadencia me domina. Roso, tu cuerpo con mis manos, sentí fuego en todos lados, tu voz susurra en mis oídos, siempre que te acercas me palpitan los sentidos. Estoy cansado de tu juego, de ti no espero nada nuevo Mejor yo solo me consuelo, me tocas y te dejas, tú me prendes y te alejas Me pones mal, me pides más, ¿y tú qué diablos me das? Eres la mujer fatal, me haces desear tu cuerpo en mí Siempre para hasta el final, eres la mujer fatal Mujer detrás de tu destino, seré quien moverá los hilos Por hoy yo seguiré tus reglas, esclavo de tus piernas, soy testigo de tus tretas Estoy cansado de tu juego, de ti no espero nada nuevo Mejor yo solo me consuelo, me tocas y te dejas, tú me prendes y te alejas Me pones mal, me pides más, ¿y tú qué diablos me das? Eres la mujer fatal Me haces desear tu cuerpo en mí, siempre para hasta el final Eres la mujer fatal Me pones mal, me pides más, ¿y tú qué diablos me das? Eres la mujer fatal Me pones mal, me pones mal, me pides más Me pones mal, me pones mal, ¿y tú qué diablos me das? Me pones mal, me pones mal, ¿y tú qué diablos me das? Fatal 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 Realmente, bueno, pues lo proyectan Algo muy relevante en ustedes que hay que destacar Que es que está Steve Churchyard Y está Christian Cummings en la producción Hay que decir quiénes son ellos Porque ustedes grabaron en San Francisco En un estudio donde graba U2 Entonces, me imagino Estamos en Signature Sound en San Diego Y bueno, ahí ha grabado Blingua en U2 Ha grabado otra en Reznor De Nine Inch Nails Exactamente Entonces, pues fue un sueño hecho realidad para nosotros Estar con esta gente tan importante Son multi ganadores de Grammys Y gente con la que soñamos trabajar Y se nos cumplió Y se nos cumplió No, pues es que el sonido, o sea, la mezcla, ¿no? O sea, se nota la fuerza Los arreglos son todos los arreglos Es esta potencia tan bonita de guitarras, bajos Es escrito por ustedes Sí, todas las canciones son 100% de nosotros Los arreglos también Y este La producción la hicimos también junto con Dan Erikson Y con Santiago Mena Que son unos chavitos mexicanos Que vienen con todo Han estado trabajando ellos en Europa No son conocidos aquí en México Pero la verdad es que hicimos un gran equipo Y el resultado, pues ahí está ¿Ya lo escuchamos? No, este tema que acabamos de tocar Es el disco pasado Esto que trabajamos con Steve Choyard Es lo que va a tocar a continuación Lo que vamos a tocar a continuación Pero además, más importante de todo, María Elena Que este nuevo disco que está pronto a salir Lo vamos a presentar el jueves 27 de febrero En el Lunario a las 8 de la noche Los boletos están a la venta Para que nos acompañen todos Va a ser para nosotros un sueño hecho realidad También porque es la primera vez que estamos en el Lunario Solos con un show muy padre Porque este nuevo disco, te cuento rápido Que es un libro Es una historia de principio a fin Del track 1 al track 9 Es una historia de amor tormentosa Como las que todos hemos pasado por esas etapas Y entonces, del track 1 al track 9 Es una historia que se entrelaza De hecho, pues, también una escritora Reconocida a nivel internacional mexicana Lina Cerón Escribió Le pedimos que escribiera la novela del disco De la historia de lo que nosotros Del contenido de las letras Exactamente Y bueno, también ya está la novela de Juego Siniestro Y ese día vamos El jueves 27 de febrero En el Lunario vamos a estrenar El disco va a estar a la venta El libro Y bueno, el show va a estar increíble Ya morimos por estar tocando siempre Juego Siniestro Que es lo nuevo Yo me apunto Yo me apunto Porque la verdad a mí el rock me encanta Me gusta muchísimo Bueno, es importante que para el público Que nos está viendo ahorita en sus casitas Para las amas de casa Y para todos los que están ahí mirándonos Tus ciudades Para que les platiquen ¿Cómo se unen? ¿Cómo es que llegan a conformar este extraordinario grupo? Bueno, Manolo y yo ya tocábamos juntos desde hace algunos años Y hace más o menos 5 años se unió Daniela a nosotros Estábamos buscando a alguna chica guapa que cantara Y la verdad es que nos llevamos una súper sorpresa con Dani Al principio Manolo no la quería Porque si hay esta chica tan guapa Al ratito ya nada más se va a querer casar Y ya Y la verdad es que este Ya llevamos juntos este 5 años Y este es nuestro tercer material Y la verdad es que nos está yendo muy bien Y Dani Un besote Yo sí te quería Tienes una muy bonita voz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tienes una voz preciosa la verdad Y aparte tu look Así como de que de gatúbela ¿no? Pues de lo que quieran que sea Ah bueno pues Mira se está riendo Soy tremenda mi look de Juego Siniestro Ven conmigo Pues muy contentos María Elena de estar aquí Muchas gracias y los esperamos Jueves Jueves Dijimos Vamos a darle un poco de concepto y de cosas Como en antaño a las nuevas generaciones Que ya no saben disfrutar y apreciar la música Entonces de ahí surge Juego Siniestro Los esperamos Jueves 27 Bueno los escuchamos Venga Un aplauso Una de estas noches que amenaces nuevamente Descubrirás el lado oscuro de mi mente Recuerdas esos días que decías Me estoy cansando No pensabas lo que yo estaba tramando Oh, 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 oh Seré un juego siniestro en tu cerebro mi amor Oh, 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 oh No te escaparás tu sentir hasta viento No, oh, 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 oh Otra noche que sienta mi cuerpo tan desierto Suplicarás que yo no sienta este deseo Oh, 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 oh Comienzo a disfrutar el juego De tenerte de rodillas Comiendo de mi mano el veneno Que cayó de mis mejillas Oh, 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 oh Seré un juego siniestro en tu cerebro mi amor Oh, 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 oh No te escaparás tu sentir hasta viento Oh, 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 oh Cada lágrima que me hiciste derramar Poco a poco te va a ir quemando Fui contento al estarme pisando Ignorando ahora, mira quién está cantando Cada llamada perdida te la voy a ir cobrando Hasta que seas tú quien quede llorando Oh, 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 oh Seré un juego siniestro en tu cerebro mi amor Oh, 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 oh No te escaparás tu sentir hasta viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuego siniestro Oh, 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 oh No te escaparás tu sentir hasta viento Oh, 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 oh Ahora sí ya puedo entrar, ¿verdad? Tú querías bailar, yo me querías bailar Ya me quería unir a la banda, yo me quería unir Y bueno, aparte de Lunario, yo quiero que le digan a su público ¿Dónde podemos oírlos? Porque nos vamos a fascinar Arroba Facebook y... ¿Dónde se van a presentar? Ah, bueno, después de esta fecha de Lunario, que es con la que abrimos todo el tour Viene Guadalajara, viene Monterrey, viene Mérida, viene León, viene Tijuana, viene Campeche, en fin Viene La República, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Twitter, arroba Lola Love Ahí está, ahí está, ahí se está viendo Y Facebook también, denos like, porque ahí ponemos además de nuestras locuras de fotos porno de Leo De Leo Ponemos tan los pechos donde vamos a estar y lugares, así que los esperamos Y jueves 27 de febrero en el Lunario Bueno, pues muchísimas felicidades Gracias Que tengan la mayor de las suertes, que les vaya muy bien, que la van a tener Aparte les va muy bien, muchísimo, muchísimo éxito, todo lo que hagan, se lo merecen Y bueno, ya nos vamos, muchas gracias, público precioso, gracias